Hola a todos, en este tutorial les voy a enseñar cómo usar la aplicación de Naturalist en su celular. Lo único que tienen que hacer es descargarse la aplicación y está disponible para teléfonos con sistema Android e iOS. Así que comenzamos. Básicamente esta aplicación consiste en observar, salir y registrar toda la fauna y la flora que hayan en sus hogares, en sus jardines o desde sus balcones pueden hacer observación de hadas. Subir todos los registros y compartirlos con nosotros, sobre todo con el reto. Y de esa manera también vamos a aprender todos juntos acerca de la biodiversidad y de esta riqueza natural que se halla en la ciudad. Y por último con sus registros ustedes nos van a ayudar contribuyendo al conocimiento de esta riqueza natural en la ciudad. ¿Empecemos? Pueden dar clic en ver observaciones cercanas y aquí les va a aparecer un mapa con observaciones de otros usuarios de Naturalist cerca de su zona. O simplemente le damos omitir por ahora y nos registramos. Una vez que concluimos ese paso empezamos con el registro y hay tres formas de hacerlo. La primera es iniciar sesión con Facebook, la segunda es iniciar sesión con su página de Google y la tercera es iniciar sesión con una dirección de correo electrónico. Yo le voy a dar que soy nueva en Naturalist y que me voy a registrar ahora. Entonces el paso es súper sencillo, simplemente tienen que proporcionar una dirección de correo electrónico, una contraseña de seis caracteres y un nombre de usuario. Aquí tienen que aceptar la licencia, aceptan y le dan registrarse. Entonces la plataforma tiene que ver que esté todo correcto y listo. Así es como ustedes se crean sus perfiles en Naturalist. Naturalist ya está creado, ahora simplemente ya tienen su nombre de usuario, número de observaciones y todo. A su correo les va a llegar un mensaje de la aplicación comunicándoles que efectivamente el registro fue exitoso y que ahora ustedes ya son usuarios de Naturalist. Pero un pequeño detalle más, nos vamos a ir aquí y vamos a elegir una foto. Cualquier foto siempre le van a dar permitir a todo, porque son las herramientas a las que Naturalist necesita acceder. Entonces, a ver, ya, yo voy a dar una imagen cualquiera, voy a seleccionar mi imagen, ahí tengo mi nombre. Entonces aquí agregan el nombre con el que ustedes quieren que los conozca. Yo quiero que... Y aquí algo sobre ustedes. Entonces... Listo. Página web de divulgación científica ambiental. Entonces yo puse todas mis características, una breve descripción mía, en este caso sería de ustedes. Y le dan OK. Y listo. Ya está. Así de fácil es crear un perfil en Naturalist. Entonces, entren, descárguense la aplicación, créense en sus perfiles, chicos. No es la cosa del otro mundo. Y nos vemos en el reto Ciudad Naturaleza Santa Cruz de la Sierra 2020. Chau, chau.